Con paso firme se inició la ejecución del proyecto gestionado ante el Fondo Nacional de Turismo con la socialización, mediante la cual la Dirección Departamental de Cultura y Turismo junto con el contratista informaron que se identificará el Producto de Naturaleza y Cultura para Casanare la cual se convertirá en la herramienta fundamental de promoción del potencial y la visibilización del departamento a través de su vocación turística La historia de Casanare se parte en dos Quiero felicitar al gobernador de Casanare y a la doctora Nidia por este gran logro que se está socializando hoy como es la elaboración del producto turístico para el departamento de Casanare Y que se ha concebido para cubrir ocho municipios del territorio casanareño municipios como Pal de Ariporo, Pore, Yopal, Agua Azul, Monterrey, Emaní, San Luis de Palenque, Orocué La carta de presentación de un territorio es el producto turístico que es a su vez el resultado de la articulación de los empresarios alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, transporte, animación, guianza, entre otros alineados todos para presentar en sociedad lo mejor de su oferta de atractivos y servicios